A pesar de que hay quienes tienen una visión catastrófica, el país ha tenido avances y está en la ruta de crecimiento y desarrollo, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el proceso de desnuclearización de Corea del Norte empezará de manera inmediata, aun cuando ningún calendario fue incluido en la Declaración Conjunta de la Cumbre de Singapur. El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, Yucatán, abrió sus puertas para la realización del tercer y último debate presidencial, donde los candidatos discutieron sobre crecimiento económico, educación y salud. El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, señaló que están listos los protocolos para atender cualquier emergencia en temporada de huracanes, con el fin de que el abasto de alimentos se afecte lo menos posible. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que México se ubicó entre los seis países del Grupo de los 20 que mayor recuperación registraron en su crecimiento económico durante el primer trimestre de 2018. La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer que el defensa Diego Reyes causó baja del equipo mexicano de fútbol para la Copa Mundial de Rusia 2018. Su lugar será ocupado por Eric Gutiérrez. Emocionados y aún bajo la adrenalina de regresar a los épicos personajes de Los Increíbles, Víctor Trujillo, Consuelo Duval y Darío Tepié celebran que la cinta sea un reflejo del nuevo orden familiar. Gracias. 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 Gracias.